Lo he recordado mucho esta mañana porque pensaba además, pues claro, el otro día vivimos una jornada festiva con la alcaldesa, con el presidente de la comunidad, con las propias falleras, con compañeros concejales en el ayuntamiento y fue una jornada realmente muy bonita y ahora pensar en esos días de luto que les esperan da muchísima pena.